Hola de nuevo. Bueno, aquí vengo a dos temas polémicos con el tema de la erupción del volcán de La Palma. Supongo que habréis observado que desde hace ya prácticamente una semana, más de una semana, como veis, no sabemos los niveles de dióxido de azufre en penacho volcánico. ¿Vale? Fijaros quién era los que hacían estas mediciones. Bueno, aquí no lo pone, espérate, ver, tu, 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 cubité científico P. Volca. Vale, bueno, ahora lo veremos. Fijaros que aquí ya, hasta ahora se vienen dando y ya últimamente, prácticamente lo llevamos de diciembre, no se ha dado el dato. ¿Qué entidad es la que se dedicaba a dar este dato? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Instituto Balconológico de Canarias, Involcán. El primero va a ser medición de CO2. A partir de septiembre se ha realizado una exposición móvil aérea, etcétera, etcétera, y monitoreación diaria de este parámetro. Bien, está claro que el CO2 en penacho volcánico lo medía Involcán. Involcán ha dejado de pasar este dato a P. Volca. No está dando el dato. No sé si siguen midiendo o no, pero el dato no lo están dando. Ya veremos por qué. Bien, ¿qué es Involcán? Pues ahí tenéis Involcán. Es una empresa pública. No es un centro privado, no es un chiringuito mío, mi cortío. Es una empresa pública, ¿vale? Y es la que se encarga de vigilar el tema volcánico en las islas. Con lo cual, como empresa pública, lógicamente son datos que están obtenidos con nuestro dinero. Los pagamos nosotros. El sueldo de Nemesio, los aparatos, está pagado por nosotros, por fondos públicos. ¿De quién es esa empresa? Pues como veis, el 70% de las acciones de Involcán es del gobierno de Canarias y el otro 40% de los cabildos. O sea, que es una empresa propiedad del gobierno de Canarias y de los cabildos. La pregunta es, a ver, esta gente, ¿cómo les permite que en su empresa no le den los datos? Es como si tuviese al contable, oye, pásame los gastos de este mes, pues no me da la gana que me enfada. Por lo mismo. ¿Por qué el gobierno permite esto a Involcán? Es que yo no entiendo, que la empresa es suya, es accionista medioitario y es el que pone el dinero. Involcán tiene una red de 18 estaciones en la isla, que permite precisar la magnitud de los terremotos. Pues yo no sé cuáles son esos, porque es que resulta que yo no he visto jamás un dato de los terremotos de Involcán. Jamás. No los publica. Yo no sé qué es lo que hacen y qué hacen con el dinero que tienen. Bueno, seguimos. Como veis, los fondos son totalmente públicos. Estudios científicos de Involcán, pagados por el programa Tenerife Innova, por el cabildo insular, por el programa de financiación de los fondos europeos más. Es decir, 7 de diciembre, este mes, ¿eh? El gobierno suelta 2 millones y medio de euros para apoyar actividad científica. Involcán se lleva a 600.000 euros. O sea, que Involcán funciona con fondos públicos. Aquí tenéis lo que reciben subvenciones, donaciones y legados. Más prácticamente 2 millones al año. 2 millones de euros. O sea, que el dinero que mueve Involcán es nuestro, es de fondos públicos. Y los fondos públicos salen de nuestros impuestos. Bueno, pues Involcán dice que no le da la gana, le da los datos del SO2 y ahí estamos. Y nadie dice nada. Yo no lo entiendo. Es que no lo puedo entender de verdad. Yo he preguntado a Involcán que por qué una empresa pública se niega a entregar los datos. Y además se le dice, claro, que os pagamos todos, coño. Bueno, evidentemente, pues, no me han contestado. Supongo que me han bloqueado. Me han bloqueado en todas las páginas estas. Cuando le digo algo que no le gusta, ¿vale? Como veis, dice que aquí, dice que es fundamental monitorizar el SO2. Claro, hay un dato muy importante. ¿Por qué? No solo porque el SO2 es uno de los mejores indicadores de actividad volcánica. Si sube, normalmente cuando aumenta la actividad, el SO2 viene del mamba, sube. Y cuando disminuye, baja. Porque es que además estaba hablando de algo que puede suponer un peligro para la salud. Si hay mucha emisión de CO2, ese dióxido de azufre va a acabar en el aire. Y es un gastóxico. Por tanto, es un dato que afecta directamente a las personas. Y Involcán no le da la gana de darlo. Así de simple. Ya veremos de dónde viene esta pelotera. Bien. Aquí viene nuestro amigo Nemesio. Como el hombre no se ve bien, ¿sabes? Desde el gaito no se le ve bien. Por eso se le ocurre otra cosa, ponerse una camisa agua llana para recibir al rey. Este hombre, de luego, si es más protagonista, revienta. Este nada más que quiere, protagonismo, protagonismo, protagonismo. Ahí lo tenés al hombre, que parecía que iba a coger camarón o algo, con sus camisas agua llanas para que se vea primero, ¿eh? En la foto, que se ve el rey, que sobra ahí. En Nemesio. Bien. Este es el que tiene todo el directorio montado, Nemesio. El coordinador científico de Involcán. Que yo no sé cómo no la han puesto yo en la puñetera calle, de verdad. Yo la había echado, pero ya, ¿eh? Pero ya. Porque este es el que... El lío de Nemesio viene montado hace ya más de 10 años. Vamos a ver cuál es el motivo de por qué nos están dando estos datos. Bien. Como sabéis, Nemesio, de Muchulo, dice que no se hace falta ningún decreto. Que ellos vigilan porque no hace falta ningún decreto. Y yo, pues, vigila y no da los datos de gilipollas. Perdona, Nemesio. ¿Sí? Fíjalo, Nemesio tiene una pelotera montada con IGN de hace siglos. La pelotera viene por puro y cochino protagonismo del Nemesio. Él siempre ha pretendido que la responsabilidad de la vigilancia volcánica de Canarias sea de Involcán, no de IGN. Cuando IGN tiene mucho más gente y mucho más presupuesto y demás. Pues no. Él siempre ha estado a deshuello con IGN. Y además, bueno, esto es de caso de suya, ¿eh? Desde hace 11 años. Las piedras de Involcán vienen del lobby de la administración. Agárrate, lobby de la administración. ¿Eh? De la administración general del Estado, ¿eh? IGN dice sí. Él considera que esto, hay unos lobbies, ¿eh? ¿De qué contexto es? Que lo que hacen es fastidiar a Involcán, ¿vale? Nemesio, fijaros que ya hace ya, en 2015, ya acusaba a IGN de que ocultaba datos, ¿no? De que no le dan los datos de IGN y demás. Entonces él viene por ahí, digamos, ya esto de lejos, desde Involcán del Hierro y antes, ¿no? Bien. Involcán se permite el lujo, después de esta pelotera, de decir que no continúe como este científico, ¿vale? Que no le da la gana. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos con un nivel de emergencia 1. Se ha activado un plan de emergencia. Pevolca no es un tío, ni una empresa. Es el plan de emergencia volcánica canaria, al cual, por ley, está obligado Involcán a pertenecer. Porque es que además lo pagamos todos, ¿vale? Entonces se dice que esto fue en 2015, cuando le guía a Rosas Pelotera, que se va del comité científico de una empresa que pertenece al gobierno de Canarias y a los cabildos y dice que se va. Vamos a ver, si se va a Involcán y la empresa es mía, ¿me voy yo o no? Voy yo a preguntar al presidente de Canarias qué coño está haciendo, aparte de gilipollas, porque permite o permite en su momento Involcán salir del comité científico. Yo me lo explique. ¿Cuándo es? De Canarias, que es todo alucinante. Aparte, alguien nos lo ha explicado, a estos angelitos de Involcán, que hay que tener ahí abajo la ley de protección civil, artículo 7bis. Los ciudadanos y las personas jurídicas, todos están sujetos al deber de colaborar personal o materialmente. Cualquiera que sea requerido en una situación de emergencia está obligado a colaborar, cualquiera de nosotros. Y, por supuesto, Involcán, está clarísimo. O sea, que por ley tiene que colaborar. ¿Que no colabora? Joder, a juzgado de guardia. Vamos, yo esto arreglaba rápido, ¿eh? A Nemesio lo ponía en la puñetera calle y Involcán no conía un duro más, ¿eh? No volvía con un duro. Pero es que no hace falta ni eso. Es que estamos hablando de una empresa que es del gobierno. Una empresa que lleva una semana que se niega a dar los datos. Datos obtenidos con aparatos que pagamos todos. que se apagan con los impuestos, sobre todo de los, bueno, lógicamente de todos porque viene, siempre hay una compensación en las comunidades de los fondos, digamos, estatales y de lo que pagan los canarios, vamos. Bien. Nadie le recordaba a esta gente que, vamos, ya, tío, que es que es muy simple. El presidente de Canarias, señores, ¿eh? ¿Que no he dado los datos? Puta calle. Fuera. Ya está, solucionado. Bueno, meto a otro tío. Si la empresa es mía, ¿cómo no me va dato a mí alguien de mi empresa? Que esto es de loco, de verdad, esto es de loco, ¿eh? Bueno, a ver, las cagadas de Nemesio son espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Ya hubo una pelotera con IEG, otra vez de huello, donde él publica un artículo a su orden de prensa, aquí lo tenéis, titulado el caso de Nemesio de Canarias, Nemesio publica el artículo, ¿vale? Y dice que ha habido una segunda erupción en el hierro, ¿eh? Y que el IGN la ha ocultado. O sea, publica el artículo y demás, que el IGN lo engaña a los canarios, que no le da los datos, monta ahí otra vez, pasa la tele, vamos, de verdad, esto es como ver en el tema, aquí es todo en televisión, este hombre. Bueno, pues monta ahí el pifo, tío, ¿eh? Con el tema este. Le dan leches por todos lados, ¿vale? ¿Eh? Se analiza dos datos, ¿y qué le dicen? Primero, forceporro, ¿eh? Tú no has interpretado bien los datos, son ruidos, y son ecos laterales, o sea, ¿qué? Nemesio Pérez, geoquímico, no es vulcanólogo, ¿eh? O sea, está diciendo zototo, 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 montonquillo, que él no sabele los datos. Pero pasa algo mucho más grave, cuidado. Fijaros lo grave que es. La señal está forzada, está manipulada, ¿eh? Por involcar. Se presenta con la misma proporción un kilómetro de ancho que 50 metros de alto. Evidentemente, si tú representas algo, tienes tú esa misma escala, ¿no? Pues no, un kilómetro igual que 50 metros. ¿Para qué? Para que parezcan filamentos que ascienden del suelo. Para que parezca que realmente está habiendo una erupción en el fondo. Eso fue falso, ¿eh? Y este, el tal, según Pérez y sus colegas Pérez, Nemesio Pérez. O sea, Nemesio Pérez manipuló, falseó datos para argumentar que había una segunda erupción en el hierro que estaba oculta. O sea, esto ya es para verlo echado directamente, ¿eh? Yo no sé por qué este hombre sigue allí. De verdad, no lo sé. Vamos, yo creo que esto es gravísimo. Y es gravísimo que el plena erupción de La Palma, que es una erupción complicada, ya ha batió récord duración y demás, y que ya veis el destrozo que está haciendo, la estaleta destrozando y demás, que ahora mismo lo tenga ciego, ¿eh? El jodío de Involcán y el Nemesio, porque al hombre no le da la gana. No sé cuál ha sido el motivo. Yo creo que ninguno, ¿eh? Nemesio monta el pifostio para salir, digamos, el en la prensa y en pantalla, ¿eh? Para dar la nota, que es lo único que busca este hombre desde hace años. Dar la nota. Entonces, yo no sé cómo se permiten estas cosas. No sé cómo se permiten que juegue con esto. Yo no sé, de verdad, cómo no estaría en la puñetera calle en Nemesio, ¿eh? Toda la vida dando la lata, toda la vida criticando. Vale, me dicen, hombre, tú critiques IGN, lo critico. Pero cuidado, yo critico que IGN no haga público los datos porque son nuestros. Yo supongo que IGN le pasa todos los datos a Peolca. Lo supongo porque no estoy en el comité de Peolca. No lo sé. Una cosa es que no lo dé al público general y otra cosa es que no se lo dé al comité científico. Yo imagino que eso se le da. Pero es que aquí el problema no es que Involcán no dé un solo dato. Que hasta ahora, los únicos datos que ha hecho público han sido vídeos, no son bravas por él. La mayoría son de Instituto Geológico de España, de la UME. Pero datos, antes daba el de Igo Abreva y yo no he visto más datos. Yo no sé qué hace Involcán. Aparte de la conferencia, hecha listas por los colegios. Yo no sé para qué es Involcán. Yo me lo cargaba directamente Involcán. Lo liquidaba. Involcán fuera. No me sirve. No me sirve porque Involcán debe ser fundamental en una erupción. Y en una Involcán, Involcán, lo que se diga a dar por culo. Es lo que está haciendo. Pasó en el hierro y ha vuelto a pasar a la palma. ¿Para qué quiero yo gastarme 3 millones esta gente? Que me lo explique alguien. ¿Para qué? Haced puñeta a todo el mundo a la puñetera calle. No haría falta, joder, porque si la empresa es mía yo pongo a gente que me fije. Pongo un vulcanólogo en condiciones al frente y ya te digo. Y es que yo corté el teléfono y digo, señores, o me dais los datos del ECO2 ya en 10 minutos o vais todos a la puñetera calle. Pero todos. Desde el primero al último. Fuera. Se acabó. Si la empresa es mía, vamos mía, del presidente de Canarias. A mí me pasa en mi empresa con un empleado y dura 0,2 segundos. Que yo le diga, dame estos datos y me digan, no te los doy porque no quiero. Dos segundos debe estar en la calle. Pues yo no sé qué hace estos politicuchos que no hacen nada, no toman medidas, no sueltan la pasta que han cogido las donaciones. Ahora el presidente de Canarias, de Canarias fue del Cabildo. Creo que fue del Cabildo. Que esto acaba en una semana. Pero a ver, tú eres vulcanólogo y naio, cállate y mete la lengua donde te quepa y esté calentita. Porque los datos no indican que esto acaba en una semana. O sea, que opina todo el mundo. Bueno, esto es patético, lamentable. Y bueno, ¿cuál es el problema? Pues que no hay otra entidad que mide el CO2. Pues que no la hay. No sé por qué. Tenemos que calcularlo en función del CO2 que hay en el aire. Más o menos, si hay mucho, porque el Boca no echa mucho, ¿no? No sé por qué, con tantos científicos allí, que hay allí como 30 o 40 organizaciones, no mide alguien el CO2. Que tampoco está complicado, digo yo, ¿no? Si no hace 30, pues ya están tardando en hacerlo, ¿no? Y en dar los datos en condiciones, joder, todos los datos. Que es que ya lo dije en otro vídeo. Ni el CO2, ni análisis de lava, ni volumen de lava, todavía no sabemos cuánta va a ser el volcán, ni helio 3, ni CO2, CO2 alto, más alto que los valores ambientales. No dan datos, nadie. No dan datos. Esto es de vergüenza, de auténtica vergüenza, ¿eh? En fin, esto es lo que tenemos y esto es lo que tienen los palmeros y los canarios. Y esto es serio, ¿eh? En una erupción, afortunadamente aquí todavía nadie ha perdido la vida. Bueno, el hombre ese que se quedó en la zona de exclusión, no sabemos cómo, en tope, nadie contó lo que saliese, que se murió, la autopsia no se ha publicado. Nadie sabe que se quedó ahí por la noche, en una zona de exclusión, nadie se enteró, ¿eh? Por lo visto ahí no controlan que si han entrado 5, salen 5. Pues no, no se enteraron. El hombre murió. Como no se quieren muertos por la erupción, aquí la autopsia no ha salido, ¿sabes? Esto es como los dos perros, que nadie ha visto a los perros y no ha venido para ver nunca. Pues igual, ¿no? Bueno, hasta ahora, afortunadamente, no hay que lamentar pérdidas de vida, ¿no? Pero cuidado, esto no ha acabado, ¿eh? Esperemos que siga así. Pero a mí cuando el director de un plan de emergencia, el señor Morcuenda, me dice que él que confía en la suerte y en el altísimo se me afloró las piernas, ¿sabes? Que un profesional confíe en la suerte y en el altísimo para gestionar una emergencia volcánica. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Momento, dos segundos después, ese hombre dimite. Te lo digo yo a ti. Pues porque es que ya, lo último ya, ¿eh? La energía transcurre por, la energía transcurre por las coladas. ¿Qué energía transcurre por las coladas? El macantor, lo que va es lava, no energía para acá y para allá. O sea, desde luego, los patinazos también de Morcuenda, también otro señor, ingeniero forestal, que te ha puesto allí, ¿no? Yo no sé qué gente tiene en Canarias para estas cosas, pero da miedo, ¿eh? Da miedo cuando te estuvo estas cosas. Y bueno, esto es lo que quería explicar un poco, que es lo que pasa aquí, es un tema de protagonismo personal del señor Nemesio, ¿eh? De... de... el blanducho del presidente de Canarias, que no se atreve a pegar por la mesa y si esto se ha acabado. Bueno, aquí no pasa nada, aquí, de luego, tomar pelados canarios y no lo siguiente, de verdad, ¿eh? No sé cómo se imprimirá esto, que cuesta dinero, tío, que sin Morcán cuesta dos millones al año, ¿eh? Joder, dos millones de euros. ¿Y qué hace? Eso. Y chichar, en realidad, ¿eh? Y poner, digamos, palito en la rueda. Bueno, a ver si alguien toma nota y va aprendiendo y acabamos ya con estos señores, porque lo del Nemesio lleva dando la lata, yo qué sé, media vida, para que se quede sin Morcán. Y ahora él quiere ser el número one, el número guapo. Señores, con esta... con esto vamos bien. Bien, cuidado, que el Nemesio, las cagadas de Nemesio son espectaculares, ¿eh? O sea, que tampoco te diga que este hombre es un fiel de que hace esta toa. Ya la cagó con el tema de la erupción del hierro. En ocasiones veo erupciones, ¿sabes? El de en ocasiones veo erupciones, dijo el angelito hace un año hoy, el 19 de octubre. El monstruo. Probabilidad de una erupción en cumbre vieja de 1,3% en un año. Y yo, ha pasado un año y un mes que lo dijiste, porque la erupción fue de septiembre, justo el 19, y hombre, parece que era algo más de 1,3%, ¿no? El 6% para 5 años. O sea, desde luego, este tío como vidente se murió de hambre. O sea, estos son el monstruo de la bucoronología, que no fue ya ni uno, y como veis, no la tío con bolas, el angelito, de qué, joder. Se pone ahí a lucubrar. Hombre, nadie recuerda y yo, la cagada fue lo de la segunda erupción del hierro, fue cagada gorda, pero esto ya fue espectacular. Además te lo calculas, 1,3%, cuidado, ¿eh? No dolo ni cual, 1,3. Para una mitad de por un año. Por un año y un mes, tenía el pepinazo en la palma. O sea, fijaros que este largaba, no llegó en el 50% para 50 años, ¿eh? El 11% para 10 años, joder. Y el 72% para 100 años. Y yo, pues resulta, Nemesio, de mis entrañas, que ha sido el 100% en un año. O sea, que ha afinado que da miedo. Y yo, de verdad, jubiladlo ya, hombre, jubiladlo que este hombre está muy cansado, tiene mucho sobrepeso y esto no sale para la salud, ¿eh? Menos más que le paga el suelo contra el mundo, que si tuviese que pagar, como se paga la hora media, el peso en oro, arruinaba a Canarias. Bueno, hasta la próxima. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el reino. No tengo...